Es un día de quincena otra vez Y el trabajo acabó La invitación a la botana y el fútbol Los compañeros, los chistes en el bar Llegó la noche, la cerveza se subió Y aparece y nos vamos a ligar En la disco el ambiente es muy sensual Y a alguien encontré Le invité un trago, platicamos y no sé Cómo la besé La historia terminó en un jodido hotel Y a las cuatro desperté Ahí quedó ella y yo marché Hacia mi hogar Y al abrir escuché Una voz que decía Ya llegaste, te preparo algo de cena Estaba ya preocupada Porque no llamaste hoy Sé que has de estar cansado Pero el niño enfermo Tu celular estaba apagado No me jodas Déjame dormir A la mañana siguiente me levanté Y no le quise hablar Y no le quise hablar Escuché que ella lloraba al encontrar Mi camisa manchada débil Los gritos llevan Los gritos llevan a más gritos Ya sabes Y mejor me marché A la semana se arregló la situación Y la quincena llegó Y la quincena llegó Y de nuevo Otra vez le he engañado Otra vez le he mentido Otra vez se lo ha creído Otra vez me he mentido Otra vez se lo ha creído Otra vez me he mentido Otra vez se lo ha creído Otra vez me he mentido Oh, 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 oh Oh, oh, oh